De pequeñito jugaba Y en la arena de la plaza su lindo nombre escribía Y con gozo la miraba mientras ella sonreía Navarrica, Navarrica, mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica Todas las noches venía a su reja festejar Y ella contenta salía llena de felicidad Y una noche que yo vine y en su ventana no estaba De lo más hondo del alma mi garganta le cantaba Navarrica, Navarrica, mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica Porque te quieren decir lo que yo a ti te estoy queriendo Mírame bien a los ojos, Navarrica, Navarrica ¡Vamos! 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 ¡Vamos!